Esta receta son pepinillos fermentados, ocuparemos un frasco de vidrio, 500 gramos de pepinillo, ambos deben de estar previamente lavados y desinfectados, una cucharadita de semilla de mostaza, dos hojas de laurel, dos dientes de ajo, un sobre de té negro, 30 gramos de sal de mar y 600 mililitros de agua purificada. Lo primero que haremos será incorporar los pepinillos al frasco de vidrio, para después incorporar los aromáticos, debe de quedar de esta forma, Ahora lo que haré será meter mi sobre de té negro, mis dientes de ajo, mis hojas de laurel, Y mi semilla de mostaza Reservamos y ahora realizaremos lo que sería la salmuera, la salmuera consta de agua purificada y sal de mar Revolvemos bien hasta que se incorpore la sal Aquí ya terminé de disolver bien la sal en el agua Es importante ocupar agua purificada, ya que si viene con cloro de la llave, el mismo cloro puede matar las bacterias que se van a producir en la fermentación Ahora lo que vamos a hacer será incorporar a nuestro frasco toda la salmuera, cubriendo todo el pepinillo Sellamos bien Ya una vez sellado lo que haremos será mantener en un lugar oscuro durante 48 horas Y hay que ir sacando el aire que va a ir produciendo cada 12 horas Este es nuestro resultado final de los pepinillos Aquí ya pasaron 7 días para ser exactas desde su fermentación Después de las 48 horas que mantuvimos en un lugar oscuro Lo mantuve en refrigeración Ahorita ya lleva 7 días y pues va así Y ya está listo